Bienvenidos a la información de México y de Chiapas aquí en la crónica chiapaneca. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesaria y que se deben entender las razones del presidente. Los foros se irán entendiendo más la reforma y al final vamos a estar muy juntos, anticipó el representante norteamericano. Luego de su encuentro privado con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y líderes parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, el representante de Estados Unidos indicó que las leyes siempre necesitan reformarse y aprender de la experiencia grande. Los problemas continúan en Noxchuk por oposiciones políticas de tal manera que los líderes no permiten que el gobierno pague a las personas adultas mayores con discapacidad en ese municipio. Esto como le decía, debido al conflicto político entre particulares, se está afectando a por lo menos 3.400 habitantes. José Antonio Aguilar Castillejos, que es el delegado estatal del Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, dijo que la entrega se ha visto interrumpida por cuestiones políticas, por lo que pidió a los líderes de Noxchuk permitir que se pague a los adultos mayores. La Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer que en las últimas horas se detectaron 311 casos de COVID-19 en 50 municipios, concentrándose el 39% de la incidencia en la ciudad capital. Los casos recientes se reportaron en los municipios de Tuzla Gutiérrez, 122. Chiapas tiene ya 96 días sin fallecimientos por el COVID-19, en tanto que en México suman 308.141 decesos por COVID-19. Los contagios del coronavirus en México se mantienen a la baja con menos 26% en el periodo del 16 al 22 de enero en comparación con la semana previa. O sea que la curva epidémica es ahora una línea vertical que va para abajo. Y aquí en Tuzla los patrullajes preventivos para la reducción de riesgos por incendios forestales y urbanos comenzaron ya a dar resultados. Detuvieron a una persona cuando se encontraba provocando un incendio en un predio a la altura de la colonia Potrero Mirador, al sur poniente de la capital. Lo pusieron a disposición del juez para pagar un arresto administrativo de 36 horas o las multas. La Secretaría de Igualdad de la Mujer del Ayuntamiento de Tuzla puso en marcha el módulo de atención inmediata itinerante. La titular de este órgano municipal, Yeli Pacheco Montero, dijo que se atenderá a las mujeres que tengan problemas de violencia. Se van a priorizar 25 colonias identificadas en el mapa que tienen mayores incidencias de este tipo. Pacheco dio a conocer que de enero a octubre del año pasado, en 2021, se recibió un total de 4.252 llamadas al C-5 por estos casos de violencia familiar. Así llegamos al final de este resumen informativo de la crónica chiapaneca. Soy Daniel Flores Menezes.